Tengo un pobre corazón Que llegara un ángel, me levante y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Quiero tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto Que tú sientas lo mismo Dicen que este loco amor no tiene solución Que tu mundo y mi mundo no Que tu mundo y mi mundo no Entre estrellas de cartón perdí la ilusión Que llegara un ángel, me levante y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Quiero tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Quiero tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto Pero más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Y que tú sientas lo mismo